¿Qué es la poesía? La pregunta uno mide la perfección del poema, la pregunta dos mide su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza de un poema resulta una tarea fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica... ¡Señor Keating! ¡Los obligaron a firmar a todos! ¡Tiene que creerme, es verdad! ¡No le creo, Todd! ¡Párchese, señor Keating! ¡No fue culpa suya! ¡Siéntese, Anderson! ¡Otra inconveniencia suya o de cualquier otro! ¡Y le expulso de la escuela! ¡Váyase, señor Keating! ¡He dicho que se vaya, señor Keating! ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¡Siéntese, señor Anderson! ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Se lo advierto por última vez, Anderson! ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¡Señor Overstreet, le aconsejo que se siente! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Keating! ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¡Me oyen! ¡Siéntense todos! 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 ¡Siéntense todos Gracias por ver el video.